El primer semestre de 2023 se recuperó el gasto total por turistas en los hoteles de aquí de la Ciudad de México, rebasando las cifras de años anteriores en cuanto a la pandemia. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, de enero a junio de este año, la derrame económica generada por los huéspedes ascendió a 66 mil millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2019 fue de tan solo 52 mil millones. Para la titular de la dependencia Nathalie Desplaz, esta mejoría se debe a la oferta turística de la ciudad con la simplificación de trámites para acelerar la apertura de hoteles y generación de productos turísticos como las rutas gastronómicas. La recuperación de la derrame económica es 27 veces mayor, lo que significa que si en el 2019 las cifras eran positivas, en 2023 son mejores. El aumento, por cierto, en el número de turistas puede atribuirse a diversos factores. Puede ser la apertura de 13 hoteles con 776 nuevas habitaciones, lo que contribuye al incremento de nuestra oferta turística. Esto dice la Secretaría de Turismo Local.